¡Qué bueno que llegaron todos! Falta exactamente un año. Y esto no será fácil. Estarán los mejores de Sudamérica. Más de 3.500 deportistas de 14 países. Será el evento deportivo más grande realizado en Chile. Y nosotros seremos los anfitriones. Mostremos al mundo de qué estamos hechos. Nuestra cultura, nuestros valores. Porque esto no se trata de ganar o perder. Se trata de darlo todo. ¡Vamos Chile! Juegos Suramericanos Santiago 2014. Del 7 al 18 de marzo de 2014. Estamos todos clasificados.